Los grupos originales ya no hay que seguir trabajando más. Una vez que los grupos originales tengáis vuestro documento, hacer con él lo que queráis, le hacéis una foto, lo paséis por WhatsApp, pero guardarlo ya. Simplemente haré un pequeño ejercicio para que veáis una idea de cómo construirlo y de cómo es bueno que también otros colegas te lo revisen porque te van a dar ideas y te lo van a dar a público. Una vez que construíais el instrumento, que lleva su tiempo pero merece la pena, el siguiente paso es ponerlo en práctica. Antes de ponerlo en práctica, yo sí que creo que es bueno que hagáis un proceso de validación pasándolo a otro colega que sepa muy bien lo que tú quieres hacer, porque claro, si él tiene una idea distinta te lo va a cambiar todo. Tiene que ser alguien que sepa lo que estás buscando, porque si no la información que te da no es correcta. Y que te dé sus ideas. No significa que haya que cambiarlos, pero te da su valoración y tú ya cambias o no lo que quieras. Pero donde se demuestra esto es andando, es cuando lo usáis. Lo usáis con los chicos, con vuestros adolescentes o vuestros niños, y a base de usarlo, irlo pudiendo, irlo perfeccionando hasta que os funcione bien. Cuando os funcione bien, pues ya tenéis una herramienta bien preparada para usarla mucho tiempo. Bueno, vamos... Nos queda muy poco tiempo y nos quedan bastantes cosas que ver. Así que, mientras vosotros trabajabais, he hecho una revisión a ver qué hacemos. Voy a explicaros rápidamente el tema de participación de la alumna de la evaluación, el tema de cómo dar el salto a la verificación, que me parece que era un tema que preocupaba bastante. Y luego abrimos un turno de debate y pregunta al diálogo, que digo yo que, aunque antes habéis estado calladitos, lo mismo alguien sí que tiene algo que preguntar a hablar luego. Bueno, a ver, el primer tema, participación del alumno en la evaluación. Estos son los conceptos básicos. Voy a ver si estoy captada de... Autoevaluación es cuando una persona se evalúa a sí misma. Por tanto, puede ser autoevaluación del alumno o evaluación del profesor. La autoevaluación puede ser individual o colectiva. Porfa, dejarme ya de hablar de los instrumentos de evaluación que habéis hecho. Si es posible, atendemos a esto. Si hay preguntas, luego... La resolvemos. La autoevaluación puede ser individual o grupal. Yo entiendo que si los trabajos son individuales, deben ser individual, pero cuando les hacemos trabajar en grupo, la autoevaluación debería ser grupal. No tiene mucho sentido lo contrario. Con evaluaciones se evalúan entre iguales. Un alumno evalúa a otro alumno. O un grupo de alumnos evalúa a otro grupo de alumnos. La evaluación compartida es cuando, después de la autoevaluación del chico, yo reviso su autoevaluación y tengo un diálogo con él y ajusto con él. Es muy similar a la evaluación dialogada. Autocalificación es si al final del trimestre le invito o le pido al alumno que se autocalifique de acuerdo a unos criterios de calificación que previamente están pactados y con un instrumento que yo le facilito para que pueda hacer bien ese proceso. Ojo, no es necesaria una cosa con la otra. Yo puedo hacer autoevaluación sin autocalificación, ¿vale? No siempre hay que hacer las dos cosas. Yo, de hecho, estoy tres meses usando autoevaluación todos los días, pero la autoevaluación solo la hago una vez al trimestre, solo una vez. Cuando tengo que dar el salto. Y calificación dialogada es la misma lógica. Yo le pido a mi alumno que se autocalifique, pero yo reviso su autocalificación y tanto si estoy de acuerdo como si no, luego hablo con él. Si estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Si no estoy de acuerdo, tenemos que ajustar de acuerdo a los criterios de calificación que tenemos pactados y tenemos que revisar su trabajo y decidir cuál es la nota que realmente se merece de forma justa. Bueno, todo esto está basado en modelos de evaluación democrática, que están aquí. Formas de implicar al alumno en la evaluación. Una es, si utilizamos metodologías de enseñanza recíproca, pues la coevaluación, la evaluación entre iguales es muy potente y es cuestión de tener fichas preparadas para este trabajo. Es sencillo o sin fichas, pero... La autoevaluación se puede hacer o bien en tareas concretas de día a día, momentos puntuales, actividades puntuales. Bien si usamos una ficha de autoevaluación como la escala graduada que os dije antes, es muy bueno presentarla en el primer día de la unidad diáctica, a veces incluso es muy bueno que después de la vivencia motriz la rellenen ese día para que se den cuenta de su nivel de facida, a mitad de la unidad diáctica, a final de la unidad diáctica. Les genera procesos de reflexión sobre su nivel y mucho más potentes que hace que se centren en el aprendizaje mucho antes. Cuanto antes se centren en el que es lo importante, más van a aprender a lo largo de la unidad diáctica. O bien al final del trimestre, si hay que darles a toda la calificación. O si calificáis por unidades diácticas, pues al final de la unidad diáctica. El tema de la autoevaluación o evaluaciones en grupo solo tiene sentido si trabajamos en grupo. Por ejemplo, si hacemos producciones grupales, proyectos de aprendizaje de durados, este tipo de cosas. En ese caso sí que son muy interesantes. Bueno, aquí os cuento una serie de ventajas que nosotros llevamos recopilando en estos años. Vamos a inconvenientes. Pues a ver, hacer evaluación formativa supone más que el modelo de evaluación tradicional. Pues claro, es que en el modelo de evaluación tradicional no hay nada. Entonces, más que nada, es cualquier cosa. O sea, el modelo tradicional, que es con lo que habéis crecido casi todos, ¿no? Esto que se instaban apuntes en la universidad, cuatro meses de relax, medio mes o tres semanas de estudiar a tape, memorizar, vomitar y volver a empezar. Y el profesor, ¿qué hace en esos cuatro meses? Se instaba apuntes y corregía examenes una vez cada cuatro meses. Pues hombre, más que eso, cualquier cosa. Entonces, claro que la evaluación formativa supone trabajo, pero es que nos están pagando por hacer eso. Es que es forma parte de nuestro trabajo. Es que es para beneficiar a nuestros alumnos y a nosotros. Entonces, debe ser un tiempo razonable que dentro de nuestro horario lectivo sea viable, que no nos sature, que no mantiene, razonable, pero es parte de nuestro trabajo. No hay que entenderlo como una carga extra. No es una carga extra. Es nuestro trabajo. Bueno, ¿puede haber resistencia en el alumno? Pues claro, ¿no? Pues claro que hay resistencia en el alumno. Entre un alumno que está acostumbrado a que le suelten balones y tenga juego libre y la adaptación física sea un recreo, y un alumno que le haces aprender y trabajar, pues claro que hay resistencias, te cajón. Pues claro, pero tranquilidad. Tú tienes tus argumentos y tus razones, tú le das tus argumentos y tus razones al alumno, y más o menos a los dos o tres meses se cansan, se adaptan, y hacen lo que tú le hagas que hacer. Pues ya está. Entonces hay soluciones. Siempre que haya problemas hay soluciones. Vale, vamos a este tema. Me han dicho que haga una reflexión sobre este tema, que está muy extendido, la obsesión por calificar lo actitudinal como algo puro, separado de lo que dice. A mí me parece que esto es un error. Ya he dicho que todo lo que no, todo lo que sea puramente actitudinal, por tal serie, y este tipo de cosas que las compartimos con el resto de compañeros, y que son valores que compartimos con el resto de compañeros, no son nuestro contenido propio de aprendizaje. Son problemas de todos. ¿Que tenemos que trabajarlas? Sí. ¿Que hay que corregirlas? Sí. ¿Que si yo veo a un chico haciendo bullying a otro, lo crucifico? Sí. ¿En mi clase? Claro. En mi papel soy maestro. Tenemos que trabajar una serie de cosas todos. Pero es de todos, no es la motriz. No se me explico. Con lo cual, mi opinión es que en nuestra materia hay suficientes actitudes específicas y propias de la materia, que esas son las que deben ser evaluadas y calificadas, pero no las genéricas, no las que son de todos, no las comunes. No sé si, bueno, es mi forma de hablarlo. Entonces, volvemos al modelo inicial. ¿Qué entendemos por conducta motriz? ¿La conducta motriz compleja que tiene que ver también con lo actitudinal, y lo procedimental, y lo conceptual, o solo la puramente ejecución motriz? Si me habláis de la pura ejecución motriz, pues yo no creo en ese modelo de conducta motriz, pero en la compleja. Entonces, sí, devuelvo a hablar la compleja. Y la compleja implica actitudes, sí, implica actitudes específicas de la motrizidad. Y os pongo unos ejemplos sacados de las unidades didácticas de los libros que ha ido generando en nuestro grupo de trabajo. Anteas físicas de la naturaleza, he seleccionado tres. Cada unidad didáctica solemos trabajar con cinco o seis criterios de evaluación. Solo. Solemos trabajar con muy poquitos objetivos, muy poquitos contenidos principales, muy poquitos criterios de evaluación. Por lo que os decía de lo relevante. Centrarnos en lo relevante. Entonces, estas son tres. Tres que tienen alguna cosa de actitud. Pero veréis que es una actitud específica de ese tipo de actividades. No es una actitud genérica de por parcerio. Son cosas específicas y concretas. Y, por ejemplo, en el medio natural, la seguridad mía y de los demás es muy importante. Es una cosa básica de ese domine de acción motriz, la seguridad. Y eso implica cuestiones también actitudinales. En el Agnospor, pues son distintas. Son otro tipo de... Si veis, no suelen ser puras. Suelen estar mezcladas con temas que también son conceptuales y procedimentales. No suele estar... No solemos tener... A veces aparece algún criterio de operación que es puramente actitudinal, pero es raro. No suelen aparecer. Y otro de otro tema, de dramatizaciones, del dominio 6 de inversión o del juego de cancha de dividida, del dominio 2. De uno contra uno. Vale, vamos con el tema calificación. El salto a la calificación. Esto que nos preocupa y nos acogia a todos los profesores de cualquier etapa educativa, salvo de infantil, que son las privilegiadas que no ponen nota. Como no ponen nota, pues esto no nos preocupa. De todos los demás, esto nos preocupa bastante. ¿Por qué nos preocupa bastante? Pues porque venimos de esta cultura. En nuestros centros educativos siempre usamos la palabra evaluar realmente significa calificar casi siempre. Tú casi siempre te pones a hablar con tus colegas, dices evaluar y estás hablando de poner notas. No estás hablando de evaluar de verdad. No estás hablando de hacer evaluación formativa y dar feedback. Estás hablando de poner notas. O ellos hablan de poner notas. Y esto es el primer problema que tenemos que resolver. Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. La educativamente valiosa es evaluar. Lo otro es una obligación administrativa que nos toca hacer. Pero lo valioso es evaluar. Y es bueno separarlas incluso es bueno entender que podemos y debemos hacer evaluación sin poner notas. Esa es la evaluación más útil. La que se hace sin poner notas. Bueno, aquí hay una serie de reflexiones, qué funciones tiene la reivindicación, qué son de control y selección, bueno, todo este tipo de cosas. Hay una cosa importante. La ley, la ley educativa desde 1970, ¿eh? Han pasado ya unos cuantos años. Desde 1970 la ley educativa define que la evaluación debe ser formativa y continua y que el alumnado debe participar en la evaluación. Y todas las leyes que han salido desde 1970 lo vuelven a decir de una manera o de otra pero lo siguen diciendo. Con lo cual, la ley es hacer evaluación formativa. O sea, tenemos el apoyo de la ley. Evaluar bien y hacer las cosas bien tiene el apoyo de la ley, no lo contrario. Aunque la costumbre y la tradición sea justo la contraria, la ley tiene muy clara lo que tiene. Ahora bien, la ley lleva 50 años y los modelos tradicionales de calificación se siguen reproduciendo en estos 50 años no pasa nada ni va a pasar nada. Entonces, bueno, tenemos esta dicotomía, ¿no? Entre lo que dice la ley y lo que dice la realidad en la que hemos crecido todos. Y poco a poco pues vamos cambiando la realidad. Pues poco a poco vamos cambiando, pues bien. Lo primero lo primero que tener en cuenta siempre es que la calificación tiene implicaciones personales y sociales muy fuertes y tenemos que tenerlo en cuenta. No da igual, a los chicos no les da igual, para los chicos esto es lo más importante. ¿Es lo más importante en primero de primaria? No. Los chicos de primero o segundo de primaria son felices aprendiendo y los de infantil y van al cole normalmente contentos y disfrutan de aprender. Pero a partir de primero, segundo, tercero, entre padres y profesores les empezamos a obsesionar con la calificación y les obsesionamos tanto con la calificación de las notas y los exámenes que a final de primaria ya han trapicheado ya han aprendido que se trapichea aprendizaje por calificación trabajo por calificación para que mis padres estén contentos y yo me siento orgulloso. Y este aprendizaje lo fortalecemos en secundaria y en bachillerato a tope bachillerato y seguimos con él en la universidad. Y al final perdemos el placer de aprender por aprender y aprendemos para sacar notas. Esto es una perversión del sistema educativo que la generamos los adultos, que los niños no hacen con esto. la generamos los adultos y en algún momento habrá que irla rompiendo poco a poco. Aunque sé, 15 años, este año, un poco a poco lo iremos haciendo. Pero hay implicaciones. Entonces, en primaria las implicaciones sociales no son tan trascendentes, en secundaria un poco más y en bachillerato son muy trascendentes porque la nota tiene acceso a una carrera o no y la nota te permite hacer unas cosas o no. Con lo cual, hay que tener implicaciones sociales. Tenemos que ser conscientes de estas cosas. Sin más, cosas básicas como maestros. Los criterios de calificación deben ser claros y públicos. Desde el principio de curso los chicos tienen derecho a saber con qué criterios se les va a poner la nota y de dónde sale su nota. No podemos estar jugando las reunanzas con ellos. Tiene que ser claro y público y hay que repetirlo las veces que haga falta. Y si os lo damos el papel y lo pegan en su cuaderno, mejor. Es muy bueno consensuarlo con ellos. Yo os aconsejo que lo consensuéis y que sea de una forma razonada. O sea, no es cuestión de que pongamos la nota que hay o menos de la gana. No es cuestión de que los criterios sean razonados y argumentados y que nos convenzan a la mayoría. ¿Que se puede hacer por unanimidad? Maravilloso. ¿Que hay que llegar al voto democrático de convivencia? Pues bueno, podríamos hacer convivencia y ya está. Pero mejor por unanimidad y por razonamiento. Y hay que informar siempre. Esto tiene que ser muy claro. ¿De dónde salen las notas? Tiene que ser muy claro. Nos vamos a evitar muchos problemas si hacemos esto bien. ¿Formas de hacerlo? O damos porcentaje a cada actividad de aprendizaje o hacemos escalas graduadas. Yo salgo dos cosas, como formas sencillas y sencillas y fáciles de pasar a la calificación y detallar muy bien los criterios. Bueno, ¿cómo pasar de tres o cuatro meses de trabajo y evaluación formativa a una nota? Pues es cuestión de tenerlo muy claro. Si yo tengo previamente claros los criterios y tengo previamente diseñado un instrumento que facilite ese paso, el salto es muy fácil y hay que hacerle una vez. Una vez al final de la unidad ética si os gusta por unidades didácticas o una vez al trimestre si os gusta por trimestres. De evitar el error de estar constantemente dando notas. Bueno, es un tema de coherencia y es un tema, nos guste o no, tener siempre en cuenta que la calificación condiciona la forma de trabajar de vuestros alumnos. Cuanto más mayores son los alumnos, más influye esto. Con los primeros años de primaria esto influye poco, pero los últimos años de primaria y toda la secundaria influye mucho. Porque al final somos seres económicos y vamos pensando en cómo conseguir máximo beneficio con mínimo esfuerzo. Con lo cual, si desde el principio sabemos cuáles son los criterios y son públicos y son coherentes con lo que yo quiero como profesor que ellos aprendan, si consigo esa coherencia los chicos van a ir por el camino que yo quiero. Pero si mis criterios de calificación son contrarios a lo que yo busco, los chicos van a hacer lo contrario de lo que yo quiero y es normal. Y luego no me podré quejar porque soy yo el que la está guiando. Soy yo el que estoy siendo incoherente. Bueno, entonces la clave es una cuestión de coherencia, que todo esto coincida, que objetivos de aprendizaje, metodología, evaluación, calificación, cuanto más coherente sea, mejor. Hay un instrumento muy útil que puede ayudar a hacer esto que es una tabla de este tipo. cuáles son mis grandes finalidades como maestro, los contenidos de trabajo, con qué actividades de aprendizaje, que para mí es la clave central, la actividad de aprendizaje, cómo doy evaluación formativa a cada actividad de aprendizaje y cómo, qué peso tiene y con criterios, qué peso tiene cada actividad de aprendizaje y con qué criterios doy el salto a la medicación. Si rellenáis esto de vuestra asignatura, es fácil que os deis cuenta de si hay incoherencias y si os dais cuenta de que no hay incoherencias, es fácil corregir las incoherencias. Si no sois conscientes, no, pero el presupuesto de estos es bueno para que seamos conscientes de qué nivel de coherencia hay dentro de vuestra asignatura. Formas. Formas posibles. Pues si hay gente que le gusta mucho, muchísimo el examen y necesita hacer un examen para estar seguro, bueno, pues evaluación formativa y continua y un examen final que tiene tal parte de la nota o un porcentaje de la nota. Yo prefiero dar vías, dar vías distintas. La vía de evaluación continua, la vía mixta. ¿Por qué yo tengo que dar vías? Porque estoy en la universidad y no es obligatorio la asistencia. Entonces tengo que dar vías para, en función de lo que cada uno haga. Vosotros que trabajáis en enseñanza obligatoria, pues no deis vías. ¿Cuántos solo tenéis que dar vías? Si os pasa algo raro. Un chico que se pone enfermo y está mucho tiempo enfermo, que se ha roto una pierna, y entonces hay que hacer otras cosas con él. O si hay un problema, pues necesitan una vía alternativa. Pero si no en vuestro caso, las vías no son alternativas. El que puede, llega la vía normal y los casos especiales les tenemos que buscar una alternativa. El tema de las escalas graduadas. Las escalas graduadas que hemos visto antes son una forma muy sencilla, muy, muy, muy sencilla de pasar a la calificación. Después de cuatro meses de trabajo, da un salto sencillo a la calificación. Y hay una opción extra que es hacerlas con contrato previo. Que el chico desde el principio firme y diga qué nota quiere y se comprometa a trabajar para esa nota, con lo cual, el proceso al final del trimestre es sentarte con él y decir, de lo que me habían prometido que has cumplido. Revisamos que has cumplido. Si lo han cumplido todo, pues ya está. Si no lo han cumplido, pues decidimos si se merece menos, pues se merece más. Pero son, tienen que ser procesos sencillos. Tener una escalada graduada bien construida hace que ese proceso sea muy sencillo, muy rápido y muy claro. Bueno, y hay otra opción, son vergonzación. Vale, son distintas formas de hacerlo. Vamos a esto último. En lo que os dije antes, la carpeta o los portafolios son la forma más fácil o más lógica y más coherente de pasar de cuatro meses de trabajo a una nota final porque ahí hemos recopilado lo que hemos hecho en cuatro meses y también está la fórmula, si os gusta, de hacer autocalificación al final del proceso cuando hay que poner una nota y el proceso de calificación dialogada con los alumnos cuando hay que poner esa. Y yo creo que ya está porque me gustaría que hubiera algo de preguntas y debate y vamos, así que yo dejo de hablar ya. Aquí hay los micrófonos.